Nos encontramos en la máxima casa de estudios, que es escenario del foro público y presentación del libro La Vivienda entre el Derecho y la Mercancía. Estoy con la licenciada Ivania Padilla, la subdirectora de la Dirección de Vinculación Una Sociedad. Ivania, gracias por su tiempo para la Televisión Universitaria. ¿El objetivo de esta actividad? Sí, muy buenos días. El objetivo de esta actividad, compañero, es contribuir con el debate y la reflexión sobre el acceso a una vivienda digna de los hondureños y las hondureñas, tomando como punto de reflexión el mercado, que es el que actualmente está regulando y distribuyendo este bien social y que obviamente ha dejado y ha marcado brechas de desigualdad en el acceso a este bien. Dígame, tenemos entendido que hay participación de diversas organizaciones vinculadas a la vivienda en el país. Sí, este foro está organizado a través de la Dirección de Vinculación con el apoyo del Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria, que se integra por múltiples cooperativas que trabajan en pro del acceso a una vivienda digna. Estas cooperativas nos están acompañando, en este momento tenemos visitas de Siguatepeque, tenemos de Copán, tenemos de Francisco Morazán, tenemos de Choluteca, en fin, está integrado todo el Consejo Hondureño en este momento para participar del foro y de la presentación del libro sobre la vivienda y como un derecho o como una mercancía, que es con el coautor que se encuentra aquí entre nosotros, que es Gustavo González, que además participó como autor en otro libro que presentamos también en un marco de un foro similar el año pasado aquí en la universidad. Señor Padilla, hay dos temas que me llamaron la atención en este programa y es las experiencias que van a compartir las organizaciones vinculadas, sobre todo cooperativistas, al sector vivienda. Sí, estas experiencias lo que tratan de reflejar es la lucha, el movimiento social que se ha suscitado en referencia a esta problemática de acceso a vivienda. Entonces, el hecho de poder compartir esas experiencias exitosas de cómo se ha logrado mantener este tema como un tema de agenda nacional, es importante compartirlo para que el resto de las cooperativas y también para el resto de la ciudadanía que asiste a este foro pueda conocer de primera mano cómo se han realizado estos procesos que son auténticos movimientos sociales en pro del acceso a una vivienda. Hablando de acceso a una vivienda, este es un problema del país, como usted decía, y accesar a una vivienda ahora está casi inalcanzable. ¿Cómo calificó usted la actitud de los gobiernos? ¿Han enfrentado con voluntad política este problema o realmente no ha habido voluntad política? Hace falta más. Se han hecho avances, pero hace falta más. Hace falta reconocer que la vivienda es un bien social. La Constitución ya dicta que los hondureños y las hondureñas tenemos derecho a tener una vivienda digna. Sin embargo, es el mercado el que ha regulado la distribución. Entonces, el que puede acceder es el que puede pagar. Ahí está el punto, ahí está la reflexión que debemos hacer para garantizar políticas públicas que mejoren el acceso a la vivienda de las mayorías que son los pobres. Finalmente, licenciada Badía, ¿qué papel debe jugar la academia? ¿Qué papel está jugando la academia para resolver esta problemática en el país? Uno de los papeles de la academia es precisamente crear espacios como estos de análisis, de reflexión, de debate para posicionar en la agenda nacional esta problemática como tantas otras que tenemos en el país, que son de urgente solución. Pero además de ello, acompañar al Consejo Hondureño de la Vivienda Covisol con quien recientemente se firmó una carta de entendimiento para poder apoyarles en los procesos, no solamente de reflexión y análisis sobre el acceso a la vivienda, sino también los procesos y proyectos habitacionales que ellos tienen y que han estado instalando a través de mucha incidencia política con el Estado, con el gobierno central, con los gobiernos locales para poder brindar a ciertas comunidades y población meta que ellos han identificado el acceso a una vivienda. Y nosotros pues acompañarlos con soporte técnico, con todo el talento humano, con toda la masa crítica con la que tenemos aquí en la academia para mejorar esas condiciones de acceso. Agradecemos a la licenciada Ivana Padilla, su directora de Vinculación Una Sociedad por estas reflexiones sobre uno de los problemas más importantes en el país, la vivienda. Con este informe, vuelvo a los estudios de la televisión universitaria. Les habló Ramón Morales.